Estamos promocionando lo de la credencial de elector para votar para todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran tramitar por su credencial de elector. Es muy sencillo, tienes que tener tu acta de nacimiento actualizada, primer requisito. Segundo requisito es un comprobante de domicilio de donde estés viviendo actualmente, que puede ser un recibo de luz, un recibo de teléfono o algún statement de banco donde compruebe donde tú estás viviendo, que tenga la estampa de la post office. Que sean los últimos tres meses. Entonces es muy importante tramitar esa credencial de elector. Si no tienes una cita, agenda tu cita al 1-424-309-0009. Ahí mismo tú vas a agendar tu cita para pasaporte, matrícula y credencial de elector. Carta poderes también, claro que sí. El día que tramites por tu credencial de elector paisano, es muy importante que sepas que esa credencial te va a llegar a tu casa por correo de 30 días a 45 días máximo. ¿Por qué digo esto? Porque muchos paisanos están tramitando por su credencial de elector y pasa un mes, dos meses, tres meses, un año y nunca les llega. Porque también en nuestro consulado mexicano no nos dicen que si no te llega hasta cierto tiempo, tú tienes que llamar al número del INE. Al 1-866-986-8306. Eso es muy importante que tú llames a ese número y preguntes que qué pasó por esa credencial de elector. ¿Por qué no ha llegado a tu casa? Normalmente te van a dejar un sticker en tu puerta. Ese sticker te va a indicar dónde tú vas a recoger ese paquete que te ha mandado en México, que en este caso es tu credencial de elector. Eso es muy importante que sepas eso. Entonces tienes que estar pendiente entre los 30 a los 45 días que te va a estar llegando. En este tiempo, en ese lazo de tiempo, va a llegar esa credencial de elector. Y si repito, si no llega, tienes que llamar a ese número. Entonces, tan presto te llega, hay que activarla. Es muy importante activarla, porque muchos paisanos no han activado su credencial de elector. Entonces, cuando la estés activando ahí mismo, tú también te puedes registrar para las votaciones del 2024, paisano. Te tienes que registrar porque es la única manera que, pues, a pesar de muchos paisanos que tienen una credencial de elector, pero no te registras, entonces al no registrarte, pues prácticamente, con todo respeto, no sirve de nada tener esa credencial de elector. Si tú no estás ejerciendo tu voto. Tú como mexicano, que tú estás viendo lo que está pasando en México y tenemos que ganar en estas elecciones del 2024, el 2024 la mayoría del Senado de la República para poder cambiar las leyes que cambiaron el PRI, el PAN, esos corruptos. Entonces, por eso tenemos que participar nosotros, todos los que estamos viviendo en Estados Unidos. Ahorita estamos aquí en Nueva York, ¿sí? Estamos en Nueva York y todos estos compañeros y compañeras están apoyando a la Cuarta Transformación. Esa Cuarta Transformación que no solamente nos va a beneficiar a nosotros, que estamos viendo muchos cambios, sino va a beneficiar a nuestros hijos, nuestros nietos, pero también nosotros tenemos que seguir luchando. Esto es muy importante tramitar tu credencial de elector y participar. Ya saben, hay que registrarse para votar. Mi nombre es Guillermo Rojas Lucero, así que muchas gracias por su atención y compartan el video, obviamente, muchas gracias, adiós, adiós.